El niño tiene que quererlo y cuidarlo mucho, ¿vale? Está levantado por la familia de Capote, por la labor que están haciendo por la hermandad, que de verdad que yo los tengo cerca, os puedo decir que no es normal, ¿vale? Por todos, por todas las familias. Quiero que vaya el cielo fuerte para arriba, que lo toquen desde el balcón, ¿eh? Vámonos a volar. ¡Tos por igual valientes! ¡Este! ¡Gracias!